Chilado, let's shoot, let's Hola amigos, yo soy Bellaco, me encuentro aquí en Chilango, en esta ocasión presentándoles un producto más de la marca SSL, es un amplificador de 4 canales, modelo EV 4.400, es un amplificador de 4 canales, que bien va a variar la potencia RMS, depende del omeaje que trabajemos nuestro amplificador, si lo trabajamos a 4 ohms, nos va a ofrecer una potencia RMS de 50 watts por canal, si lo trabajamos a 2 ohms, nos va a ofrecer una potencia de 100 watts por canal. Y recuerden que la impedancia mínima a la cual va a trabajar nuestro amplificador es a 2 ohms, bien recordemos que es un amplificador clase AB, y vamos a ver este producto de cerca para conocer sus entradas, sus salidas y conocerlo más a fondo este producto, vamos a verlo y recuerda que es de la marca SSL, modelo EV 4.400, y esto es Chilango, eso, y bien este es un costado de nuestro amplificador, en el cual tenemos las entradas de línea, y aquí es donde vamos a configurar nuestro amplificador, viene aquí del lado derecho, tenemos el LED indicador de encendido, a un costado tenemos los Hi-Inputs, aquí es para nosotros conectar nuestros cables Hi-Lo, en dado caso de que nuestro auto estéreo no tenga salidas en tipo RCA, nos incluye estos cables, los Hi-Lo para conectar nuestro auto estéreo, a un costado tenemos las entradas de línea en tipo RCA, canal 1 y canal 2, y a un costado tenemos un switch para indicar la configuración que vamos a utilizar en nuestro amplificador, como Hi-Pass o Full Range, y bien su perilla de volumen de mínimo a máximo, de canal 1 y 2, bien a un costado tenemos de igual forma los Hi-Inputs para los cables Hi-Lo, por los cuales los acabo de mostrar en el clip anterior, anteriormente tenemos las entradas de línea de canal 3 y 4 en tipo RCA, y a un costado el switch para configuración de canal 3 y 4, Full Range o Low Pass, depende de como vayamos a utilizarlo, y tenemos la perilla de volumen de canal 3 y 4, en el lado opuesto de nuestro amplificador tenemos todas las terminales para conectar nuestras bocinas y bien alimentar de corriente, de este lado tenemos las terminales para alimentar de corriente nuestro amplificador, y viene un plástico que nos garantiza de que no ha sido utilizado como un seguro, bien tenemos el fusible en la parte central de este costado, que es muy importante el fusible ya que protege nuestro automóvil de sistema eléctrico, de alguna descarga, y bien también nuestro amplificador no lo protege, a un costado tenemos las terminales para conectar las bocinas, viene gráficamente explicado de como vamos a conectar nuestras bocinas en esta parte, canal 1, canal 2, canal 3 y canal 4, Este producto de la marca SSL, amplificador clase AB de 4 canales, modelo EV 4.400, nosotros ya lo tenemos a la venta para todos ustedes, aquí con nosotros, en Chilango, ¡Eso! ¡Gracias!